Abren las pistas Se apaga el motor Salta las alarmas Aumenta la presión Vuelo cada vez más rápido Buscando alguna acción Subo sin miedo Aprendo a caer Mientras desciendo Me enseñas lo que hacer Vuelo cada vez más rápido No tengo elección Cambian las reglas Se invierte la gravedad Sigo buscando Formando El espiral Vuelo cada vez más rápido Vuelo Mira más rápido Como pasajero Buscando alguna acción Esta sensación vuelve a golpearme dentro 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 Vuelve a golpearme dentro Vuelve a golpearme dentro Vuelve a golpearme dentro Vuelve, 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 vuelve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video